Generada esta mitad de jornada de sábado, la encuentra en Telepaís. Le presentamos a continuación nuestros titulares. Incendio en una barraca. Bomberos acudieron al llamado de los vecinos de la rotonda del Plan 3000. La rápida intervención impidió que las llamas consumieran toda la madera que se almacenaba en el interior. Ordenarán su aprehensión. Ayer no se presentó a declarar una de las integrantes del equipo médico que operó al pequeño Sebastián. Para el miércoles han sido citados otros dos. Sobreprecio en bandas municipales. El fiscal que investiga la denuncia indicó que la próxima semana serán citados a declarar varios funcionarios municipales. Entre ellos la Secretaria de Administración y Finanzas. Robo de motocicletas. Y Probe aprendió a dos jóvenes que fueron identificados mediante cámaras de seguridad. Como los que robaron una motocicleta el 9 de septiembre en Montero. Emergencia en la costa este. La tormenta Florence dejó a su paso varios muertos. Y cientos de atrapados en Carolina del Norte y del sur de Estados Unidos. En deportes, torneo clausura. Por la décima fecha noche en Guarnes, Sport Boys empató 2 a 2 con The Stronger. Esta tarde, Royal Party Real Potosí. Destroyer visita a Bolívar. Y Blooming recibe a Nacional Potosí.